Ya estamos aquí otra vez con Marco Márquez y en esta sección que se llama Improvísate. Oye, yo soy bien serio, sí, y luego pues de repente me invitan a acá a este tipo de programas así que me va a aventadones. Ahí disculpen si no llego al rating de otros invitados, no te preocupes, la sección se llama Improvísate, aquí tenemos unos papelitos con unas canciones, vamos a sacar un papelito cada quien y vamos a cantar esa canción. A la suerte, no sabemos si no sabemos o no la canción, esta es una rola de la tesorito que es rollo, hasta de la paquita del barrio, a ver, échale pues vamos a ver. Aquí pasa algo, pues obviamente pueden ser canciones que no nos sepamos, entonces bueno aquí el chiste está en tratar de cantar, improvisar, si no sale, es pumazo, es pumazo. O sea, si no sale o si no le echa ganas. Ajá, que es pumazo, nosotros somos los jueces. O sea, no importa que desentones, no importa que te quiera, lo que importa es que tú le estés echando ganas, si vemos que no le echas ganas. Ahora va. No, no, por eso no va a estar. Pues primero el invitado, ¿qué les parece? Va, va. Marco Márquez, va, va, va. Madre mía. Ok, hasta el último los abrimos, ¿está bien? Sí, sí, sí. Ok. Va, ¿sigo yo? Jesús. Camisa negra. Ok. Hay una chica. ¿Cuál te toca? Hay que enseñarme. El sol no regresa de, ¿qué es de...? El color de tus ojos no. O sea, ya tocó una de una mujer, esta quinta estación va. El sol no, así. Ok, ok. Ok. Jesús, madre. Híjole. Esta mujer tiene mucha expectativa, canta súper bien. Tengo que aclarar a la gente que nos está viendo que yo no soy mucho del género banda ni rancheras. Puro coreano, sí. Exacto. Yo K-pop, señores, les tengo que decir, yo soy muy pop, muy clásica, muy regional. Bueno, sí regional un poco, mariachi, pero así como bandas, no, entonces me la voy a ver. Pero pues es una clásica romántica la banda, pues que no se la sabe. Híjole, un poco. A ver. No voy a mentir, pero a ver. ¿Tú estás primero? No pasa nada. Órale. ¿Quién primero? No, va primero. ¿Quién es el juez? El invitado. Ah, primero el invitado. Ah, no, la camisa negra ahí está, ya. Ah, échale, ¿no? Ah, primero yo. Bueno, órale, pues. Sí, guau. Vamos a darle. A este es un segmento que se llama Improvísate. A ver, no sé si estamos grabando bien, ¿ok? Sí, todo está bien. ¿Verdad que sí? Sí, ¿ok? A ver, vamos a esperar a que inicie. Ya ni me acuerdo, es una rola muy viejita, ¿eh? Eso... Eso, a darle. A ver, sí. ¿Si grabo, si paro o aquí mero sentado? ¿Qué hago? ¿Aquí mero? No, parado, parado. Ah, su madre. ¿No, sentado? Ok. Muy bien, es que está medio... La rolita está heavy. Sí, está trigo. Ok. Está llevada para acá, en una rita acá. Sí, pero con pero el azul. Ok, a ver si sale, ¿eh? La letra está... Es complicada a lo largo. Hace días perdí, en alguna cantina, la mitad de mi alma, hace el quince de propina. No es que sea el alcohol, la mejor medicina, pero ayuda a olvidar, cuando no ves la salida. Oye, la verdad... Ya me salió un claveo Oye, debía haberlo cantado Y te has varios No, pero lo hiciste muy bien Oye, no, es que me salió O sea, una súper mujer, la neto Lo hiciste muy bien porque hasta para uno como mujer Es difícil cantarla Sí, está cañón, así que Yo te felicito, lo hiciste muy bien Entonces, ahora pues con Ricardo, ¿no? Sí, sí, sí Vamos a ver ¿Cuál te tocó? La camisa negra No, pero ahí sí el productor que Que te grabe acá parado Porque esa sí tiene que ser No, no, échale, échale ¿Quién te la sabe eso? No, no, pues bájale Hazle algo ahí Mira, lo que es la camisa negra No me había fijado Qué suerte este cabrón Échale, échale, Ricardo Está buenísima esa rola, ¿eh? La camisa negra Hoy me molesta de ruta No, no, ¿qué? Pena que es por culpa de tu embrujo Hoy sé que tú ya no me quieres Camisa negra Hay una pena que me duele Mal parece que solo me duele Ándale Y fue pura, bonita, tu mentira Qué maldita, maldita, suerte la mía Que aquel día te encontré Échale, échale Adiós Y desde que te fuiste Eso lo tengo 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 la camisa negra Porque negra Tengo el alma Yo por ti perdí la calma Y casi pierdo hasta mi calma Calma, 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 baby Bravo, bravo, bravo Es que no traigo Oye, neta, ¿no te la sabe, Ricardo? La he cantado muchas veces Pero siempre leyéndola Esa canción es súper éxito de Juanes Pero bueno, muy bien, ¿eh? Te salió, te salió Sí Si le echaste ganas ahí Sí, sí, sí Pues ahora sigo yo Y sé perfectamente Que me va a tocar espumazo Porque yo esta rola De verdad no me la sé bien Entonces Oye, pero tiene que ser romanticismo Sí Entonces Yo estoy preparada Que se la cante a Ricardo Ay Que se la cante a... Sí, Ricardo Párate ahí Te la tiene que cantar Pero déjame ver la letra Si no te enamoras, Richard Le echas Solo tengo ganas de verte otra vez Dime que no está prohibido Quizás me animo y te pido Verte en sábado ¡Eeeh! El color de los ojos Se robó mi atención Te vas metiendo dentro de mi corazón Perfecto en cualquier sentido Con pantalón o vestido Robas mi respiración Ahí va, ahí va, ahí va La prueba fuerte Que más quisiera que fueras El sueño que se vuelve realidad Me gustas tanto Y esa es toda la verdad ¡Sí! Me siento emocionado No sé si te ha pasado Que si pudiera Te viera De lunes a domingo Sin parar Esto que siento No se puede comparar Y si ves que me sorrojo Si te burlas No me enojo No se enoja, es a ti No se enoja Solo sé Que de ti me enamoré Échale, no se enoja Ella dijo eso Te va a superar Le eché ganas Oye, fuiste la mejor de las telas La que no se lo sabía Se lo sabía mejor que yo Es que se me hace que hubo tampa Me pusieron una chava ¿No? Qué chiste Estas canciones son las mías A ver, mira Acá está la que sobró Ok ¿Y esa qué? Dime si te la sabes Se llama ¿Qué dices? Súperame Súperame Grupo final A ver, vamos a cantarla a los tres Hijo de su A ver A ver, porla Porque yo nomás me hace el puro El ya supera Cuando uno me la hace Ah, bueno, a ver A ver, a ver Si suena Si no, pues Ya nos Vamos a ver Es que nomás perdo Cómo va Pero a ver No sé Dime, dame, dame No No, la sé ¿Qué parte no entendiste? Bueno No me la sé ¿No? Quiero pegarte el micro Es que no me la sé Tu tiempo Se acabó No, hombre No se la sabe, Ricardo No Mira, no se la sabe Mira, tú Queda tienes A tus pies Ya Súperame Porque yo ya te olvidé Ando tan feliz Ya, ya estuvo Ay, haz hacerlo Tú también ¿Qué pasó? ¿Qué fue eso? Si tuvieran puesto Una de Maluma Con esos vatos Ya te lo verás Una de Maluma, baby No, no, pero lo hiciste Sí, sí, sí Este Pues es que está O sea, sales de tu área De confort, ¿no? Uno que está acostumbrado Así a cantar Pura balada y así Exactamente Sales de la zona Yo como dije No soy muy de banda Y pues le eché ganas Se dice Lo que se pudo Pero te la sabías Más que yo la de Pero Ricardo Pues si es lo suyo Andar acá Todo el show Le tocó una buena movida Y ahora no se movió O sea, no entiendo ¿Qué te pasó, Ricardo? Dino la verdad Estás deprimido No, no, no Te rompieron No, no, tampoco Ah, bueno No, está bien Entonces La camisa negra Dedicada para todas las damas Que buscan un soltero Codiciado como Ricardo Y hay muchas Ay, la lista, ¿no? Oye, no, pues muchas gracias La verdad está Muy chida la sección No, gracias a ti Marco Por aceptar nuestra Invitación Y bueno Aquí Ricardo fue el que presentó La sección Entonces yo creo que A él le correspondería Despedirla Véame, calmado compadre Espérate Este Él fue nuestro invitado Pues Marco Márquez Y pues Como siempre Yo, Victoria Aguilar Y pues Ricardo Cedo el micrófono Ya para qué Ya despediste tú No Estoy diciendo mi nombre Bueno, pero ya dijiste Gracias al invitado Muchas gracias a todos Por acompañarnos Y nos vemos la próxima Y esto fue Esto fue Improvísame Eso Gracias